Te busqué en lo infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en el suspiro Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo, lloro por ti Soñando que no me se tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti ¿Por qué no dejo de pensar cuánto te quiero? Quiero por ti Mariposa ilusionada Con la luna reflejada en tu mirada Te perdí en un laberinto Fui cautivo de tu amor, tu prisionero Y tú me has llenado el vacío En un rincón donde en tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo, lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti ¿Por qué no dejo de pensar cuánto te quiero? Lloro por ti Soñando que lo nuestro Wei Soanimé Soñando que lo suena Un rincón donde en tu boca fue mi alivio Un rincón donde en tu boca fue mi alivio Yo también lo suena Y tú me has llenado el vacío Lo suena El rincón donde en tu boca fue mi Y tú que me das corazones La ropa se me rompe en pedazos Y lloro Lloro por ti Señando que lo mismo tiene algo en la vida Lloro por ti Es que no fuera nadie olvidarme de tus noches Lloro por ti No dejo de pensar cuánto te quiero Y lloro por ti ¡Como! Es que no encuentro una salida Ni la forma de curar tantas heridas Y yo ¡Como! Lloro por ti Señando que lo mismo tiene algo en la noche Es que no dejo de pensar cuánto te quiero Y lloro por ti Es que no dejo de llorar por tus besos Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti ¡Eunique Dios luz! ¡Aventura!